¿A dónde está la plata? 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 ¿A dónde está la plata, señor gobernador, del bono verde? Esos 200 millones de dólares que la provincia puso como deuda pública para poder solventar supuestamente aquellas inversiones que generen impacto positivo en el medio ambiente. ¿A dónde está la plata de los 300 millones de dólares del préstamo que le pidieron a China? ¿Dónde están los 171 millones de dólares de la venta de una parte del parque eólico? ¿Dónde está la plata de las ganancias por haber contratado al aliexpósito por más de 30 millones de pesos? ¿A dónde está la plata, señor gobernador, de haber traído a Tini Stweser al superdomo? ¿Dónde está la plata de haberlo traído a River? ¿Dónde está la plata de haberlo traído a Boca, a la Rioja? ¿Dónde está la plata de las ganancias que generó haber organizado desde el Estado el Festival Nacional de la Chaya? ¿A dónde está la plata de las ganancias por haberse quedado con el monopolio del transporte en la provincia de La Rioja? ¿Dónde está la plata de Alas Riojanas? ¿Dónde está la plata de Riojabús? ¿Dónde está la plata que genera La Rioja en Bici? ¿Dónde está la plata de los 10 millones de pesos que Sergio Massa giró para la provincia, para el sector vitivinícola? ¿Dónde está, señor gobernador, parte de los 230 mil millones de pesos que Sergio Massa le giró a las provincias para pagar sueldos, bonos y aguinaldos, a los cuales los aguinaldos usted los pagó a mitad de lo que venía pagando y los bonos no se entregaron nunca a los empleados estatales? ¿Dónde está la plata de Alas Riojanas?